Salgo Tania, va, tensión, adelante, va, tensión, adelante, va, sigo, sigo, rápido el cono, rápido, más rápido, mucho más rápido, va, más rápido, va, va, lo paso bien, por favor, bien, ya Laura, va, salgo, sigo, la posición de base delante, posición de base, Laura, delante, fuerte, fuerte, Laura, más fuerte, más fuerte, mucho más fuerte, va, Laura, mucho más fuerte, va, y pásalo bien, Laura, anda, esfuérzate, va, más rápido, Tania, va, eso es, eso es, Tania, va, eso es, eso es, eso es, sigo, 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 y ya pasó, ya fuerte. Fuerte, fuerte, eso es, muy bien, Tania, eso es, muy bien, Tania, eso es, muy bien, llegamos rápido y rápido, suelto rápido el balón, va. Más rápido, Laura, más rápido, Laura, más rápido, Laura, va, y el pase correcto, va. Eso es, venga, va, al otro lado, hazlo despacio, si queréis, eso es, Pedro, el otro golpe es con el codo, anda, sigo, venga, va, un par más, un par más y que más de ejercicio, venga, va, venga, va, uno más. Gracias. 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 ¡Abre más las piernas, Sacuña! ¡No te gire, Sacuña! ¡Recto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Ven, Salom! ¡Vamos, Salom! El brazo del corto, por favor. El brazo del corto, venga. ¡Salvo, salvo! ¡Vamos! 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 La Biblia ¡Bien! ¡Resuelto el torno! ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Está bien! ¡Va! 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 ¡Que esté cansado! ¡No está malo! ¡Va! 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 ¡Va!